Nos encontramos con Roberto Miller que está acumulando la obra o la talla El Maletero aquí en la Plaza Cívica, que la vas a entregar en la Fiesta de la Papa, ¿cómo es? En la Fiesta de la Papa, sí. ¿Cómo fue? ¿Es una talla por encargue? ¿Cómo fue? ¿O salió de tu idea? No, es un proyecto que ya lo tenían en Notamendi pensado varias personas y después, digamos, el que más o menos lo impulsó fue Israel, el concejal de Notamendi. Ajá, Israel Bustovic. Claro, y bueno, me fue a ver a mí, a ver cómo podíamos hacer y lo fuimos concretando de a poco, como creo que el círculo, creo que puso el tronco, y bueno, yo puse trabajo. Y esto, digamos, ¿qué madera es? ¿Cómo te va? Olmo, de madera es un olmo, un olmo de más de 100 años. Bueno, imagino que usted debe estar orgulloso porque, digamos, no por estas obras y por las que has hecho en cuanto al diacrucis y, bueno, y el árbol que está al costado, que es un atractivo turístico muy importante para la ciudad. Y por fin le pusieron un cartel, porque sacaban fotos y no sabían dónde sacaban. La verdad que estoy muy contento con la repercusión que ha tenido. Inclusive, otra vez yo buscando en internet, vos ponés árboles tallados en el mundo y sale el de Miramar. Y está, solamente creo que hay en Canadá y en otros lugares. Hay muchos lugares, pero salen fotos de todo el mundo y salen dos o tres fotos de Miramar. Mirá qué bien. O sea que nosotros re orgullosos y agradecidos, ¿no? Que nos hayan dado, que este gobierno, el gobierno de Patricio, haya tenido la sensibilidad para darnos, digamos, la posibilidad a la propuesta. Vos seguís estando en la feria también, ¿no? Yo estoy en la feria de artesanos y trabajo en la dirección forestal. Ajá. ¿Cómo anduvo la feria este año? La feria estuvo como todo, viste, rara, una temporada rara. Arrancó, parecía bárbara, y después se fue quedando. Pero bueno, es como se dos los años. Un año a tener mejor, un año peor. Estuvieron muchos, digamos, ¿cuántos invitados tuvieron de artesanos? Yo no sé muy bien, porque ya, digamos, no estoy en la organización de la feria, pero hubo muchos invitados. Ajá. Bueno, ¿alguna cosa que nos quieras decir? ¿Hay alguna otra talla en el futuro? Sí, pero en el futuro estamos viendo el árbol este de la 28 que está seco y hay un proyecto para hacer algo ahí, pero bueno, estamos viendo. Ajá. Bueno, gracias, Norberto. No, gracias a vos. Una talla que tiene aproximadamente 3 metros. Y un ancho de un metro 30 metros cuadrados. Y un ancho de un metro 30 metros cuadrados. Gracias.